El banano es la fruta fresca más exportada en el mundo, tanto por volumen como por valor económico. Supone una importantísima fuente de ingresos y empleo para millones de familias rurales en países en desarrollo. Sin embargo, la producción intensiva a gran escala y la constante bajada de precios han propiciado diversos desafíos económicos, sociales y medioambientales ante los que se enfrenta la industria bananera. Estos retos solo pueden ser afrontados con la implicación de todas las partes interesadas a nivel mundial. Durante más de 10 años, una serie de encuentros internacionales en los que participaron los principales actores del sector del banano mostraron el acuerdo sobre la necesidad de establecer un foro permanente de diálogo. De esta forma, el Foro Mundial Bananero se estableció durante una conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, realizada en la ciudad de Roma en diciembre del año 2009. Se trataba de la primera conferencia del Foro Mundial Bananero. El objetivo principal del foro es promover el conocimiento y la adopción a escala global de prácticas sostenibles para la producción y comercio del banano. Para ello, el foro dispone de tres comisiones de trabajo permanentes, las cuales centran su actividad en la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Mostrar los avances realizados desde la primera conferencia del Foro Mundial Bananero, así como acordar un plan de trabajo para el futuro, fueron los dos ejes que motivaron la realización de la segunda conferencia del Foro Mundial Bananero, la cual tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en febrero del año 2012. Durante casi una semana, los principales actores trabajaron juntos en estos ejes. La conferencia del Foro Mundial Bananero se vio precedida por dos eventos, un programa de visitas guiadas a las plantaciones bananeras y la primera reunión de mujeres trabajadoras en el sector del banano, en la que representantes de sindicatos, organizaciones de pequeños productores, empresas y ONGs se reunieron con el fin de compartir sus experiencias y exponer sus demandas. Yo creo que este foro es muy propicio para que las mujeres abramos mesas de diálogo, nos sentemos a conversar, empresarios y trabajadores, poniendo en el tapete de la mesa las problemáticas de las mujeres para poder ir mejorando la calidad de vida de todas estas miles de mujeres que trabajan en las plantaciones bananeras. El carácter de Plataforma Global y Multiactores del Foro Mundial Bananero lo convierte en un caso excepcional y único en el sector del banano. El foro reúne en la misma plataforma pequeños productores, multinacionales, bananeras, sindicatos, supermercado, organizaciones de la sociedad civil, certificadoras, institutos de investigación, otras organizaciones internacionales y representantes de algunos gobiernos. Cerca de 200 participantes, procedentes de África, América Latina, Asia, el Caribe, Estados Unidos y Europa, se dieron cita en la conferencia. Estos participantes se reunieron por segunda vez en el marco de la conferencia del Foro Mundial Bananero, pero su trabajo hacia el cambio se produce día a día. Cada actor tiene su perspectiva, su experiencia propia, que permite descubrir toda la cadena de valor del banano, desarrollar, buscar juntos e identificar soluciones que pueden ser más aplicables. Hemos tenido incluso más participantes que en la primera ocasión y se han quedado todos a trabajar. El gobierno de Ecuador, país líder en exportación del banano, no quiso perder la oportunidad de participar en la segunda conferencia del Foro Mundial Bananero. El ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad, el economista Santiago León, se refirió en su presentación al gran impacto que el sector del banano produce. La actividad productora y exportadora de este producto representa un ingreso importante en nuestra economía, que en el año 2011 superó los 2.000 millones de dólares y genera empleo alrededor de 3 millones de personas, convirtiéndose en el primer producto agrícola de exportación. Algunos de los temas actualmente abordados por las comisiones de trabajo incluyen la promoción de los salarios dignos y otros derechos laborales con especial atención a la igualdad de género, el desarrollo de sistemas de producción que respeten el medio ambiente o la determinación de la distribución del valor a lo largo de la cadena de abastecimiento del banano. El foro mundial bananero se ha preocupado de comenzar a implementar proyectos piloto para probar que una producción y comercio más sostenibles del banano es posible y puede ser rentable. Por ejemplo, se ha llevado a cabo estudios sobre la cadena de valor del banano en distintos países, de forma que se pueda comparar el poder adquisitivo entre los trabajadores del sector. También se ha habilitado una biblioteca virtual de buenas prácticas en materia de producción sostenible. La promoción de la producción de banana orgánica. El foro mundial bananero es un espacio abierto de debate en el que toda persona u organización relacionada con el sector del banano es invitada a participar y a aportar experiencias. Si usted participa directamente en actividades relacionadas con la producción o comercio de esta fruta, no dude en contactar a la Secretaría del Foro Mundial Bananero para unirse a esta innovadora y dinámica iniciativa. Sean empresarios o sindicalistas o ONG o científicos, es que compartimos valores, valores éticos y humanos y creemos en el futuro.